Si muero traten que ser dientos y así puedo iluminarlos Quien le da valor al tiempo tiene derecho a gastarlo Por muy malo que sea el miedo no dudes en aceptarlo Ananta conocí al veneno y no dudo nada en tomarlo Magno como Alejandro, aunque me llame Oscar Al porqué de mi ego no quiero que lo conozcas Claro que soy bueno, solo me baso en dos normas En la ley de Herodes y en la orden de la mosca Para aquel que me busca estoy en mi viaje astral Mi código genético es mi código postal Mi reloj biológico a un ciclo de cambiar Estoy una hora menos como Kepler, Fortnite Hoy solo hablo de más para que me echen de menos El dolor ajeno en un pecho frío nunca sana Hoy ya sabemos hasta cuando calasquemos Más que solo lo entendemos por necesidad humana Juro, 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 que caminar no será duro Que si queréis ir a maduro Que antes de un dos eres un uno Miro al mundo con el pulco y puro amor de una madre Amar la enfermedad de la que no quiero curarme Mi odio libre sin temor a que peligres Por muy malo que sea el tigre solo mataría por hambre Soy una mezcla de mañas, mentiras y patrañas Nadado entre pirañas, sabes valorar tu sangre Dar todo no me extraña, lo aprendí de una araña Daría hasta mis entrañas para que el pan no les falte Soy el hombre después del hombre Pelear con Dios cambió mi nombre A lo que ves tradición llamo costumbre No solo pa' quemar, se utilizará la lumbre Mi razón escasa para escasas mentes Mi conexión se basa en corazón y mente Mi conexión se basa en corazón y mente Si la vida se basa, espera la siguiente Si la vida se basa, espera la siguiente La siguiente Juro Juro que caminar no será duro Que si caeré será más duro Que antes de un dos seré 1-1-1-1 Juro que caminar no será duro Que si caeré será más duro Que antes de un dos seré 1-1-1-1-1 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.